Mi nombre es Camila. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Por cierto que yo fuera, pero no le saben tú. ¿Cuál es su nombre? ¿El telón? ¿El telón está que le ve muy chévere? ¿El senador? ¿Quién sigue? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué significa algo, príncipe? ¿Qué significa algo, príncipe? ¿Qué significa algo, príncipe? Gracias. Ay, mi perrito, ¿verdad? Te veo muy triste, pero por lo menos te cuento la palabra. ¿Qué necesito tiene? Te veo muy mal, mi hija. Porque en la mexicana, mi chichismo, los brazos y la mañana, mi chichita, más que nada más mío cuando, cuando siempre me dice, si no, 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 si no. No, 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 si no, si no, si no. Ay, Gabriela, ¿qué va? No, si no, ¿verdad? ¿Por qué no? Ah, se me olvidaba, mi chichita, porque estás con otros amigos. ¿Prefiero no hablar de ellos? Cuéntanos, dándale. Es que hace tanto discutir para ahora si lo viene a respetar, ¿cómo estaré con culturalmente bien en mi casa? ¿Por qué no novio? No, es solo mi mejor amigo. Bueno, es su creación, pero he estado notando en estos días cosas muy raras como que se puede hacer. ¿Quién está hablando? Pues sí. ¿Quién es la voz para el partido? ¿No está parada? ¿Quién es la voz para el partido? ¿Qué? Pues que está loco por Emma. Está loca. Ay, niña, no tiene nada en el marco, lo que se hace entrar. Es un problema que me voy a hacer con los policías. No, no, no. Ya, la cura de su rato. Ay, sí, ay, sí. Cambio de conversión por ser desnubilado, ni por cama, por el clínico. No, no, no. Solo dime a la rueda, que les pueda ir. ¿Quién es el que? Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ay, sí. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No se moleste y yo no me mando. 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 No se moleste y yo no me mando.